Nos encontramos en el sector 7 de la colonia José Ángel Ulloa, en el extremo norte de la capital. Dos jóvenes han sido acribiados a balazos en esta calle de tierra. Estos jóvenes residían en esta zona. Vemos a los familiares durando desconsoladamente y exigiendo justicia de las autoridades correspondientes. La escena del crimen estaba fuertemente resguardada por elementos de la policía militar y de la policía nacional. Sector 7 de la colonia Ulloa. Dos jóvenes alrededor de las 3 de la tarde o antes de las 3 de la tarde, fueron interceptados por sujetos no identificados que les dispararon sin misericordia a estos dos muchachos en esta zona. Personas que llegaron a la escena del crimen identificaron a estos jóvenes solo con el alias de La Chancha y el otro con el nombre de Carlos. Más adelante, en la Tribuna TV, les estaremos llevando más información sobre este doble crimen que se ha registrado en la capital. Con la cámara de José García, les digo Amor Wilfredo Hernández para la Tribuna TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!